Hace tiempo ya había subido una guía de Gusion, al ver todos sus comentarios positivos en las guías que he subido últimamente, me motivé a ser otra guía pero más actualizada y con más calidad papi. Por eso hoy les traigo un tutorial de Gusion más avanzado en donde te mostraré cómo debes jugar con el Dagas Locas para subir a Gloria mi rey. Gusion es un héroe de daño explosivo, así que puedes deletear fácilmente a casi cualquier héroe. Y si hablamos de sus combos nos referimos a que tendrás que practicar bastantes partidas con él para poder dominarlo. Uno de ellos es el clásico de tirar lo más rápido que puedas la segunda habilidad, haciendo segunda habilidad, ulti y segunda habilidad. Este combo utilízalo solamente cuando el enemigo no tenga oportunidad de escapar y funciona mejor entre más rápido lo hagas. También no tengas miedo en usar este combo para farmear tu jungla más rápido, o en su caso robarle jungla al enemigo. Y hablando de esto, al iniciar partida nunca entres a una pelea en equipo si no tienes nivel 4, mucho menos intentes robar jungla. Gusion es un héroe que depende muchísimo de su ulti. Otro combo un poco más complicado es parecido al anterior que les mostré, solo que con este se importa muchísimo la velocidad que tengas para tirar las habilidades. Este consiste en tirar la segunda, regresar las dagas con la segunda y justo en ese mismo momento en el que están regresando las dagas, tirar la ulti y tirar la segunda. Sí, así de rápido. Este combo te funciona en las peleas en equipo para distribuir mejor tu daño cuando hay más de 2 enemigos. Practica mucho ese combo para que vayas adquiriendo velocidad con Gusion, ya que la necesitarás para el siguiente combo que te voy a mostrar. Marcas al enemigo con la primera habilidad, tiras la segunda, parpadeas al enemigo con la primera, devuelves las dagas con la segunda y tiras la ulti lo más lejos posible para escapar, o en su caso puedes rematar al enemigo usando ulti y segunda si crees que saldrás vivo. Este combo te funciona para hacerle daño al enemigo cuando estos están bajo torre y se niegan a salir. Tienes que ser muy rápido para escapar con la ulti y que no te atrapen. Además, este combo te funciona mejor cuando estás fedeado en la partida. Practica estos combos y adquiere tu propia manera de aplicarlos, ya que dependiendo la situación puede variar un poco tu manera de aplicar tus combos. Esto ya queda en ti y en la experiencia que obtengas usando a Gusion. Te recomiendo los emblemas de mago con Gusion, priorizando el poder mágico y la penetración mágica. Como talento ponte el de tienda misteriosa ya que este te ayudará a que te armes más rápido tu bull y con respecto a las bull, estas son las que te recomiendo. En especial la primera que además de darte aguante con el reloj del destino que te da puntos de salud, también te da bastante daño. En ambas, estos tres ítems son esenciales para hacer muchísimo daño con Gusion. No te recomiendo robo de vida ya que de por sí Gusion por sí solo con su pasiva y con los bichos de jungla recupera bastante vida. Los counters de Gusion son el escudo de Atenea en el early y mid game y la armadura radiante en el late game. Los héroes que pueden hacerle counters son aquellos que tengan mucho CC o que también no lo dejen usar sus habilidades. Por ejemplo, un Misitar y un Kufra. También pueden ser héroes que hagan bastante daño como una Natalia y una Betrix Campera. Si quieres saber más sobre Gusion, estás invitado a pasarte por mis directos que hago en las noches para verme usarlo. Es uno de mis main y también para aprender a usar un héroe te sirve bastante ver a alguien que lo domina para aprender cómo lo usa o también aprender de sus errores. Espero te sirva esta guía para mejorar con Gusion o también para hacerle counter. Nos veremos en el siguiente sumidón de molleras.